Como video extra del día de hoy, veremos las 3 etapas que pasó Robin para llegar a ser su personaje final Como si fuera un Noob vs Pro vs Hacker Es más, así llamaré el video del día de hoy Robin Noob vs Robin Pro vs Robin Hacker No tiene sentido, pero a mí me causa gracia Pongo intro y comenzamos Bueno chicas, bienvenidos a todos a Yamso74 y vayamos al grano Robin Noob sería la idea e inspiración de este personaje que fue la de su loro llamado Robin Este personaje salió de la inspiración de Micra que tenía como mascota un loro llamado Robin Que fue parte de su infancia de Mike Con esto, Mike dio órdenes de que Robin sea con un estilo urbano La cual las personas que animan las perrerías de Mike le dieron este primer resultado Donde a Mike no le gustó tanto Ahora, aquí entra Robin Pro, ya que al no gustarle el anterior diseño Mandó a modificar un estilo más humilde Con gorra o boina en la cabeza Pantalones largos acampanados Y un saco largo Le dieron este resultado que le gustó más a Mike Pero ya la hacía ver muy mendiga A nuestra querida Robin Entonces, entramos a Robin Hacker Que sería el diseño decisivo Y en homenaje a su loro Pidió que los colores que tenga Robin sea de su loro Y también darle las modificaciones para no parecer tan mendiga Sé que fue un video extraño Pero me gustó a mí, la verdad Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me pido adiós Muy buenas